Trackman, ¿cómo le ha pichado? Exactamente tratando lo que se señala en Estados Unidos, mantener honesto al bateador. Pichos en la esquina interna, pichos en la esquina de afuera, nada por el medio. El tema famoso también de puntas y talones. Es correcto. Desde otra expresión muy utilizada. Vámonos con la cuenta en dos y dos, dos outs, corredores en primera y tercera. Stock al plato, rola que va partiendo el cuadro a la mitad, se manejita el jardín del medio y ya se empató el juego. Anota Ramón Hernández, responde al ahora cero al Dren Corredor. Avanza la intermedia Balbino. Gabo hace ebullición. El kick a pull, Lucky Eagles ha empatado el juego de pelota. Es importante la reacción rápida por parte de la Furia Azul y además el turno de al Dren Corredor. Picheos adentro, lo sacaba de foul. Pichos afuera, lo vimos en la anterior, extiende los brazos para sacar la pelota de foul y estuvo peleando en el turno Stock en todo picheo hasta que por fin saque este batazo partiendo el diamante en dos. Se empató el juego, responde Corredor a la hora cero y ahora viene Addison. Suscríbete al canal.